hola amigos soy hero 39 y en este capítulo sobre el temario lpi vamos a ver la segunda parte de la utilización de los gestores de paquetes rpm y ya vimos rpm y hoy toca ver zoom que es utilizado por las distribuciones de red hat y derivadas y vamos a ver en este vídeo la herramienta zoom que es exclusiva de estas distribuciones el directorio etc y un conf etc y un repos punto d y el programa y un downloader el comando y un y un viene de las siglas en inglés de yellow dog de ter modifié es una herramienta libre de gestión de paquetes para sistemas linux basados en rpm fue desarrollado por sed vidal y un grupo de programadores voluntarios y actualmente se mantiene como parte del proyecto linux de la universidad de duke a pesar de que yo me es una utilidad para la línea de comandos otras herramientas proveen a yum de una interfaz gráfica de usuario como pub piru y humex desde que sed vidal trabaja en red hat programadores de dicha compañía están implicados en el desarrollo de yum yum es una utilidad totalmente reescrita a partir de su herramienta predecesora yellow dog updater y fue desarrollada principalmente para actualizar y controlar los sistemas red hat utilizados en el departamento de física de la universidad de duke desde entonces ha sido adoptada por fedora centos y otras distribución distribuciones de gene o linux basadas en rpm incluyendo el mismo yellow dog donde reemplazó a la unidad original youtube las opciones del comando y un más 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 habituales son las siguientes vamos a ver algunos ejemplos y un list y un list y un list grep samba y un check update estamos en una distribución derivada de red hat que es centos прош trumpet ppm guión cuyjum futiles dice que no está instalado vamos a ver cómo instalarlo june install june utiles así se utiliza rpm guión cuyjum HOj hotoms y vemos el paquete room嗎 yum utils para borrar un paquete rpm-qui yum utils lo hemos desinstalado los archivos de configuración del comando yum la creación de repositorios para yum se realiza por separado con una utilidad llamada create repo la cual genera los metadatos xml necesarios la herramienta mrepo formalmente conocida como jam puede ayudar en la creación y mantenimiento de los repositorios en las versiones 2 de yum se añadió una interfaz para la programación de extensiones en python que permite alterar el comportamiento de yum directivas de configuración de yum.conf son las que salen aquí listadas vamos a ver el directorio barra etc yum repos.d que almacena los repositorios para los paquetes rpm nos vamos con cd etc yum repos.d y aquí están los repositorios de donde se extraen los paquetes rpm directivas de configuración de repositorio está dividida en estas líneas y estas son las opciones y las variables que puede adoptar el programa yum downloader el programa yum downloader como podemos ver aquí en el manual tiene la sinopsis, tiene la sintaxis, yum loader, opciones, pa-calle vamos a ver las opciones que tiene sirve para instalar paquetes rpm resumiendo yum es un gestor de paquetes que puede instalar, actualizar y eliminar paquetes yum tiene la capacidad de resolver problemas de dependencias yum obtiene todos los paquetes a instalar desde los repositorios que se encuentran en internet a partir de estos repositorios los paquetes se pueden descargar e instalar directamente en el sistema el archivo de configuración principal de yum es barra etc barra yum.conf que también se refiere al archivo en el directorio barra etc yum repos.d yum downloader es un programa para la descarga de paquetes rpm desde los repositorios yum puntos de estudio practique extensivamente todas las opciones del comando yum mencionadas en este screencast tenga presente que este tema posee un peso de valor 3 en la preparación para el examen LPI usted puede esperar algunas preguntas sobre este tema durante el examen memorice todas las opciones del comando yum estudie los diversos archivos de configuración de yum y memorice sus nombres pues hasta aquí este vídeo espero que haya sido de utilidad un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!